Buenas tardes, Feliz Años a todo el mundo porque estamos ya en enero 2019 y hemos venido a Bilbao, hemos querido empezar este año con una entrevista de una amiga, Pilar Soberón, que está en la Galería Vanguardia de Bilbao y bueno pues estamos aquí ya pudiendo disfrutar nuevamente de tu trabajo, Pilar. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablábamos antes viniendo en el coche juntas de San Sebastián aquí sobre esta obra tuya donde la mezcla de distintos materiales, soportes y disciplinas son una parte importante a la hora de elaborar pues tus ideas sobre esa cabeza que digo yo siempre privilegiada que tienes hacia lo que es el mundo del arte, ¿es así o no? Sí, sin duda en todo el trabajo se desenvolve en distintas disciplinas y entonces hay instalaciones de escultura que están bañadas de una proyección fotográfica o fotografías que están bueno pues intervenidas en la naturaleza, entonces siempre hay un poco ese discurrir entre disciplinas, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito hacia el espacio Vanguardia porque aquí tenemos por ejemplo tres piezas donde la fotografía es evidente que es una parte, ¿no? de tu presentación y unas obras que ya vimos en Gambara, en San Sebastián, lo cual, Pilar, yo creo que vamos a entrar quizás en la parte más oscura, que yo no sé si lo vamos a poder ver bien, pero que invita desde luego a acercarnos a lo nuevo y donde ya tenemos pues el tema del tiempo como erosión que hablábamos un poco también de ello en el coche, que qué importante es entender lo que estamos intentando leer en este espacio y tú nos vas a ayudar hoy, Pilar, porque aunque parece fácil, hay que pararse a pensar y a saber también qué es lo que pretende es contarnos y una de las cosas es el tema del tiempo como erosión, así que venga, vamos a entrar mientras nos hablas sobre este tema. Bueno, el concepto del tiempo creo que es un concepto, una idea que es relativamente quizás nueva en cuanto a dimensión real, ¿no? Es decir, siempre se ha considerado como algo de una manera muy estática, cronológica, lineal y quizás entenderlo de una manera más flexible y dinámica es la idea a la que yo de alguna manera me acerco, ¿no? Y me acerco pues al construir estas piecitas, por ejemplo, de esculturas en las que están flotando distintos elementos como seres primigenios de otro tiempo, donde pasado y presente de alguna manera se mezclan, ¿no? Es decir, son por un lado piezas que hacen referencia al cuerpo humano, al espacio negativo, a lo que nos conforma, pero también como a estructuras o seres de otro tiempo, ¿no? Es decir, siempre muy cercano a lo orgánico, a la vida. Bueno, vemos que es una instalación donde efectivamente hay una parte espacial, ¿no? Que son estas piezas colgadas. Y luego, como novedad, tenemos esta proyección de una imagen que ahora pues no la vemos quizás muy nítida porque hay demasiada luz, pero bueno, no teníamos sino manera de poder grabar esta entrevista. Pero bueno, así también vemos un poco esta idea donde el reflejo de la sombra de esta instalación también forma parte otra vez de pues esa parte tuya multidisciplinar donde la fotografía con el dibujo, la escultura, siempre está presente de alguna manera, ¿no? Y esta proyección es esa parte que decíamos nueva, que ya tenías pensada hacerla en Gambara, pero no pudiste al final por el espacio. Bueno, la idea de trabajar con la escultura y a la vez incorporar una imagen fotográfica, ¿no? Es decir, una proyección, en este caso sobre ella, ya es una idea con la que venía trabajando, ¿no? Y que sí que me apetecía en este espacio por sus condiciones especiales, es decir, su arquitectura, esta idea de que hay un espacio como inicial bañado de luz natural y un espacio interior muy alto, como una gran cueva. Me parecía que era un poco un espacio ideal para plantear esta instalación, ¿no? Una instalación muy, pues eso, quizás como esa especie de cueva platónica en la que la escultura y su doble, sus sombras, conviven, ¿no? En ese espacio. Y las sombras del espectador al transitar por la propia instalación, pues… ¿Está pasando ahora? …que es lo que está pasando, pues forma parte de esa interactuación, ¿no? Jugar con la propia arquitectura, jugar in situ, es un componente clave hoy en día en el arte contemporáneo, y jugar también un poco con esa idea de navegar de alguna manera entre las dos disciplinas, ¿no? Porque sí que mi trabajo muchas veces me encasillan como fotógrafa, otras veces como escultora, otras veces… Pero quizás es un todo, ¿no? Y comprender que estamos en ese todo es comprender el espacio-tiempo, ¿no? En ese circular en él, ¿no? Y es un poco la idea que quería trasladar en esta instalación. Cuéntame, ¿estas piezas están hechas con…? Con… Ahora mismo, esas de bronce. ¿Todas son de bronce? No, no. Hay piezas de bronce, hay piezas de aluminio, de hecho es un proyecto en evolución en el tiempo también, ¿no? Como mi propia obra, de alguna manera soy en ese aspecto muy coherente, ¿no? Porque el propio proceso, es decir, el propio tiempo, acaba de alguna manera modelando lo que es la propia obra. Aquí vemos piezas que pertenecían anteriormente a otra historia, a otra obra que en este tiempo se vuelven de alguna manera a mezclar con otras piezas nuevas que conforman a su vez otra nueva obra dispuesta específicamente para este espacio, ¿no? Entonces, es una idea de una obra en proceso, entender como que al final es el propio espacio y el tiempo el que nos modela, ¿no? Y también la obra. Yo creo haberte entendido cuando estábamos en el coche de que efectivamente son partes algunas de tu cuerpo, ¿es esto, Pilar? Sí, sí, hay espacios negativos, espacios negativos capturados de mi propio cuerpo y otras piezas que son más intuitivas o ficticias y que se acercan más a esta idea del origen de la vida, ¿no? De seres primigenios, de cosas, de alguna manera que nos conforman, ¿no? Estas pequeñas estructuras que vemos que se repiten en los organismos, que se repiten en cualquier ser vivo y que a la vez, pues también se repiten a una escala mayor en el cosmos, ¿no? En el universo. Es decir, que en una espiral la encontramos en distintas, no sé, hay cosas, ¿no? Que realmente cuando ves un poco esa similitud en su estructura es muy interesante. ¿Unas piezas que las hiciste en el año 96 con unos moldes de cera roja, que me decías, de un regalo de tu profesor de escultura? Efectivamente, eso fue una de esas casualidades del... Bueno, fue, concretamente, fue mi profesor Nino Barriuso, que, bueno, un día estando en Artelecu, apareció con la cera roja de modelar como regalo y me dijo esto para que lo trabajes. Yo estaba disfrutando de una beca de creación artística de la Diputación Foral de Guipúzcoa de Escultura y vino con cera para trabajar. Yo no conocía el material y empezó por ahí. Claro, era el año este y quizás también había otras obras que me habían influenciado dentro de mi aprendizaje, pues como era El espacio negativo bajo mi silla, de Bruce Nauman, El espacio bajo mi silla. Es decir, hacerte consciente de lo que eres a través del espacio que te rodea era tomar consciencia de tu propia presencia y de cómo te define eso. Es decir, soy también, no solo reflejado en una imagen bidimensional, soy también tridimensionalmente este espacio, este volumen que me ocupa. Y un poco empezó por ahí esa investigación. Una investigación que quedó en esos moldes y que luego con el tiempo, hago un giro así, porque me estoy atando con el cable, con el tiempo, 23 años más tarde, estamos encontrando las piezas ya con su forma en bronce, vamos a decir, algunas de ellas, y donde incluso ahora has añadido unas más. Es que quiero hablar bien, que se entienda bien lo que estás queriendo crear. Que la obra no es una obra de un tiempo, de un año, sino esto lo mismo, pues tarda 23 años en todavía no terminarse. Porque tú me decías, esto es un proceso, es un proyecto en evolución y yo creo que la vida es así también. Tú cuando ves, esto lo explicaba muy bien otro profesor también, que Xavier Laca decía, es como un proyecto, una obra de arte es como un árbol. Tú sí tienes un proyecto, un árbol, necesitas un tiempo para que crezca y se desarrolle. No se puede entender que el árbol está entonces de alguna manera construido cuando ya tiene 10 años. Eso está en evolución constante, como la vida misma, y ese tiempo es inherente a la obra y no lo puedes sacar de ahí. Entonces, esto es así ahora, en este tiempo, que lo podemos disfrutar ahora aquí en la Galería Vanguardia. Bueno, y ese tiempo tan bonito me decías, el futuro es el, ¿cómo es esa frase tan bonita que me decías? Bueno, eso es un poco la idea esta de invertir las nociones o nuestras propias maneras de ver el, no sé si el mundo o la percepción de lo que nos rodea, el invertir nuestras coordenadas nos puede llevar a ver el tiempo de una manera no lineal. Quiero decir que si el tiempo lo entendemos como algo flexible y no lineal, sino algo dinámico, podemos incluso invertir el concepto de futuro y pasado. Y había un artista que me gustaba mucho, que es Robert Smithson, y que él venía resumiendo, muy resumiendo, venía a decir algo como que el futuro es el pasado del revés, es decir, que aquello que ya te crees que va a suceder o aquello que ha sucedido, en realidad, a lo mejor estamos repitiendonos a nosotros mismos, es decir, que esta es la idea de desastre, de continua erosión, nos lleva a esta especie de creencia de que realmente es todo un desgaste energético, un cambio de coordenadas en ese sentido, pues ligados a conceptos que quizás en el arte no, pero en otros mundos, pues como el mundo de la ciencia, el mundo de la física o el mundo de las matemáticas lo tiene muy claro, son capaces de describir n dimensiones del espacio, hablarnos de un agujero negro en el tiempo, de un agujero en el tiempo, ¿no? Estos conceptos ellos lo entienden muy bien, sin embargo, en el mundo, digamos, real, pues no, porque es más difícil porque el reloj pone que son las 8 y 48, no pone que son. Entonces, bueno, hablar un poco de este sentido, desde el mundo del arte me lleva a la historia, ¿no? A la historia y entenderlo con esa especie de fluctuación en el tiempo. Interesante, Pilar. Tenemos que hacer ver también que hay otras piezas que son ya piedras, en donde, bueno, pues hay nuevamente otra manera de presentar este concepto de materia, tiempo, erosión y demás. A ver, con estas piezas blancas, cuéntanos. Estas piezas blancas son un poco la segunda parte de otro proyecto. El proyecto surgió primeramente en la nieve, donde en un espacio, en un paisaje, en un espacio al aire libre, yo escribía una serie de conceptos y de nombres de artistas con los que me identificaba, ¿no? Salían nombres como Robert Smithson, Eva Gess y conceptos como tiempo, entropía, es decir, cosas con las que de alguna manera estaba yo ahí, pues dándole vueltas. Y eso, en un primer momento, lo plasmé como una pequeña acción con una serie de fotografías y tal, que lo vemos también en la exposición. Y esta idea de trabajar en la nieve y de cómo algo, una acción, se desaparecía en dos segundos, pues me parecía muy interesante. Porque estabas en un espacio donde había nieve y tú sobre la nieve hiciste... Bueno, hablaba sobre la nieve, escribía sobre la nieve los conceptos y artistas que me interesaban, ¿no? Y este rotular era como una manera de darles importancia a estas ideas. Es decir, es como un acto conmemorativo, ¿no? Como cuando escribes sobre una piedra un hecho histórico o quién ha vivido o una frase, ¿no? Y en ese sentido me parecía que era una manera de narrar y de dar presencia. Porque cuando le das nombre a algo, lo escribes, lo nombres, lo nombras, le das vida. Vuelves a hacer. Vuelves a hacer. Vuelves a hacer. Y es una acción, vamos a decir, que claro, sobre un soporte que con el poco tiempo va a fundirse y se va a borrar. Lo cual pasamos a este momento, que es el momento de la piedra, donde tú ya, consciente de que ahora hay que volver a recordar ese momento de nieve, lo grabas en una piedra. Pero, claro, háblame de la piedra. Es un alabastro. El alabastro es una de las piedras más blandas que existen, ¿no? Bueno, es una piedra que se modela con... se talla muy fácilmente y que se erosiona al aire libre nuevamente, ¿no? Con mucha facilidad y mucha rapidez. Y la idea esta de otra vez grabarle en la piedra algo, pues automáticamente te vas a toda la historia, pues no sé, el arte romano que hemos visto, todas las piedras grabadas con los nombres, con las fechas, con todas las cosas que suceden, que se dejan grabadas en piedra para conmemorar un hecho, un poder, no sé, siempre con esa idea de piedra como monumento, ¿no? Y el volver a grabarlas, me parecía, el volver a escribir sobre la piedra, que ya era una piedra que se deshace, era volver a nombrarlas. Pero con la dialéctica traída al campo de la escultura de aquello que otra vez se va a deshacer. Es decir, vuelve a ser escultura, vuelve a ser conmemoración o no. O vuelve a ser algo, es como situarse en el filo, en el filo de que realmente todo es tiempo. Efectivamente, todo es tiempo y un tiempo además que al final muere, porque el tiempo nunca muere, parece como que siempre está ahí, es eterno, pero el artista lo hace, lo explica, tú lo explicas de una manera de que según en qué soporte, según en qué acción, pues sí hay un límite de tiempo de final, vamos a decir, o de erosión, como decías en el caso de la piedra del alabastro, comentabas, ¿no? Sí. Entonces ese tiempo para ti no es el infinito, no es un tiempo infinito. Es un tiempo infinito. Es muy distinto y también es muy difícil saber cómo se vive, ¿no? Porque, no sé, de alguna manera ni nosotros mismos somos siempre igual. El tiempo, es decir, el cuándo, te modifica todo. Y quizás esa idea de entender el tiempo como una dimensión real, como una coordenada, es quizás la idea base, ¿no? No sé si me explico. Sí, te explicas. Y efectivamente siempre estamos con el tiempo de 20 minutos en versión de arte que nos limita muchísimo poder dialogar más ampliamente de toda esta interesantísima locución, que yo me parece que es muy interesante tu trabajo, Pilar, por eso mismo, ¿no? Porque abarcas unos conceptos que el arte adquiere una dimensión diferente a la que quizás nuestro público no lo entiende tan fácil, ¿no? Porque el arte es como el consumo, ¿no? De tener un objeto donde yo cuelgo en mi pared o dejo sobre una peana en mi salón y es para siempre, ¿no? Sin embargo, el arte también puede ser otro tipo de filosofía donde el paso de los años hace que esa obra vaya desapareciendo también y sea igual de importante que aquella que perdura y perdura y perdura. Aquí tendríamos, por supuesto, que recordar que qué importante es el archivo, este momento que estamos haciendo ahora en versión de arte con Pilar Soberón, que quede constancia de que esto ha existido y esto se ha hecho. Y esto es un pasito a ir hacia otro tiempo al que seguramente le daremos, le aportaremos algo gracias a este que estamos haciendo ahora. ¿No es así, Pilar? Sí, sin duda, el archivo te ayuda a esta idea de ir sumando los sucesos y ser conscientes de ellos. Y ese ir posando en el tiempo, el ir generando capas de información, de conocimiento, de sabiduría, viene a ser indudablemente la mejor de las herramientas. Una mujer, desde luego, con una capacidad muy amplia de explicar y de hacernos entender que el arte, desde luego, tiene muchísimas más salidas y una importancia casi de moral y de conciencia muy grande, donde ya la belleza adquiere un B mayúscula y el A de arte es A mayúscula también. Sí, sin duda, digamos que ahí la finalidad o al fin y al cabo el fin último queda muy distante de ese consumismo y quizás, sin duda, es más cercano a un fin mayor que ya no le pertenece al artista ni al arte, sino quizás a todos. Muchísimas gracias, Pilar. Desde luego, me parece interesantísimo todo. Ustedes ya saben, en Vanguardia, hasta el día 18 de enero, tienen esta exposición, esta muestra, pequeña muestra de la magnífica obra de Pilar Soberón. Y muchísimas gracias por hacernos entender y disfrutar de esta manera una parte del arte. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta otra vez. Nos vemos prontísimo allí en Irún. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.